Expedientes TBC ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañe de nuevo aquí en Expedientes TBC. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente le va a llamar la atención, lavado de dinero. ¿Sabe usted qué es? Hemos hablado seguramente mucho, en muchas ocasiones usted y yo, hemos hablado con amigos y hemos hablado y hemos mencionado el tema de lavado de dinero, pero ¿realmente sabemos qué es? ¿Cómo estamos en el tema de lavado de dinero en México? Bueno, pues lo vamos a hacer de la mano del doctor Miguel Tenorio. Él es especialista en desarrollo de modelos de prevención de lavado de dinero, gestión de riesgos y prevención de fraude, además de auditor certificado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Vamos a entrar en materia. ¿Qué es lavado de dinero? Lavado de dinero es un acto por medio del cual una persona trata de ocultar el origen ilícito del recurso. Cuando un recurso proviene de una actividad ilícita, que en este caso en México está tipificada dentro del Código Penal Federal, esos recursos vienen, se conoce como dinero sucio, y ese dinero sucio se tiene que blanquear, se tiene que quitar el origen del mismo. De procedencia ilícita, como le llaman. Es correcto. Legalmente en México el artículo 400 bis habla del delito de recursos de procedencia ilícita. Y lo que tratan de hacer es ocultar el origen buscando modificar la estructura que tiene o la forma en cómo fue generado para efectos de que no pueda ser rastreable o no pueda ser seguido en el manejo de estos recursos. Y sobre todo que ante la autoridad pudiera pasar como un recurso ilícito, generado de alguna manera con altos flujos de efectivo. Por eso los negocios, gasolineras, restaurantes, son típicamente utilizados para efectos de buscar el blanqueo de capitales. Entonces, ¿se puede hacer el pago en efectivo y ahí? Ahí justifican una operación y meten el recurso al sistema financiero. El riesgo de lavado de activos es el riesgo que tiene una institución financiera de ser utilizada por un grupo delictivo para llevar a cabo el proceso de lavado. Entonces, aquí tenemos que ver que hay varios jugadores. El agente que inicia el lavado y el elemento que utilizan para hacer el lavado. El elemento puede ser una casa, un vehículo usado, puede ser mediante préstamos, puede ser introducirlo en el sistema financiero, puede ser mediante muchos elementos. Pero el tema es cómo, como Estado, como gobierno, establece política pública para evitar que ese recurso afecte a la economía. Y no más para darte un dato, se habla por parte de la ONU y del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el responsable del manejo de esta información, que el 5% del Producto Interno Bruto Global proviene de una actividad ilícita. Ilícita. Luego, entonces, si tú haces la ecuación directa entre el dinero que está circulando en una economía contra la capacidad que tiene de generarlo, ese diferencial es lo que está con un origen ilícito o no declarado. Así es. Ese es el que habría que identificar y evaluar qué tanto está afectando los modelos de desarrollo del propio país. A ver, tengo ahí, ya me quedé con varias preguntas. Primero, ¿cómo afecta? Mira, lo más delicado para un grupo delictivo lo hacen por utilidad, por rentabilidad. Si nosotros no entendemos que pegarle a su rentabilidad, a sus finanzas, es la forma de cómo atacarlos directamente... Te pongo ejemplos. Cuando tenemos una acusación de corrupción, pues puede estar la persona en la cárcel, pero los bienes siguen el nombre de la familia. Sí, claro. Entonces, mientras no le recojan los bienes... No lo estamos afectando. Correcto. Mientras no hay una afectación, no estás desactivando el proceso. En el narcotráfico pasa lo mismo. Nada más que en los procesos delictivos, quien delinque no es quien lava dinero. En los grupos delictivos siempre hay dos brazos, el brazo ejecutor del delito y el brazo lavador del dinero, el cerebro financiero. Los dos no se conocen. La finalidad del delincuente es que no se conozcan. De tal manera que si agarra uno, su otro brazo queda intacto. ¿Y cuál es la afectación? Eso es en el caso de la delincuencia, el crimen organizado, pero al sistema, ¿cómo le afecta la introducción y lavado de este dinero? Mira, de entrada hay una política monetaria que establece condiciones ideales de operar, pero entonces entran recursos sin declarar a la economía y lo inundan con recursos sin control y de esta manera sufrimos efectos colaterales por el manejo de excesivo liquidez. Entonces empieza a haber demasiado flujo de efectivo en dólares, empiezas a haber situaciones en donde la economía informal tiene un crecimiento exponencial y todo esto es porque precisamente ese recurso tiene que meterse en la operación para justificarlo y después, mediante un brinco al sistema financiero, puede introducirse al modelo formal. Hiciste mención de narcotráfico y generalmente cuando usted y yo hablamos de lavado de dinero, inmediatamente pensamos en narcotráfico y no es la única vía. No, el delito precedente de lavado de dinero es corrupción, secuestro, extorsión, trata de blancas, vamos, todo lo que esté tipificado como delito grave dentro del Código Penal Federal es un delito precedente de lavado de dinero. Entonces, pensar que solamente se lava dinero por tema de corrupción es un poquito pensar en que solamente nuestro problema social es el narcotráfico y no lo es. Tenemos otros muchos temas, en este caso podría ser la corrupción, podría ser el tema de trata de blancas, el huachicol, que en este momento es más rentable para los grupos de delincuencia organizada operar con huachicol que vender droga. Entonces, por eso el fortalecimiento de los grupos delictivos en las zonas en donde están estos ductos y obviamente lo que tendríamos que hacer es establecer más controles en esa zona para que en donde fluya el efectivo podamos identificar y podamos seleccionar ese recurso de procedencia ilícita y presentar la información a la autoridad para que en sus investigaciones tenga la fortaleza para poder meter a la cárcel. Lo mismo pasa con los delitos en la administración pública. Desde luego es un delito presente de la corrupción, entonces también tendríamos que tener ese modelo. Aquí el tema es muy complicado cuando el elemento que maneja el recurso es efectivo. Cuando estamos hablando de efectivo, vamos a hablar de las campañas electorales. Hacia allá vamos. En las campañas electorales, definitivamente, ¿cómo puedes controlar lo que fluye en efectivo? Claro. Y entonces puede ser, no estoy ni haciendo ninguna aseveración, pero puede ser que muchos de los recursos que hayan sido utilizados por la corrupción hayan terminado en un proceso legal o en un proceso de incorporación en campañas electorales. Hay gente que está siendo acusada de huachicol, que son candidatos a la presidencia municipal. Hay gente que ha muerto por acusaciones formales. Hay gente que acaban de agarrar detenidos por tema de una orden de captura para efectos de extradición, inclusive por manejo de recursos de procedencia ilícita, que son políticos. Entonces, hay que tener en cuenta que lo más difícil es conseguir darle el seguimiento al dinero en efectivo. Porque es fácil en este momento decir cuánto tienen los partidos políticos en la cuenta, pero eso lo pueden determinar fácilmente. ¿Qué porcentaje de lo que se está involucrando en compra de votos viene en efectivo? Es una cantidad impresionante. Pero ese dinero precisamente se maneja en efectivo para no dejar rastro y que después no pueda ser fiscalizado. Entonces, el INE hace su papel de lo que está declarado, pero de lo que no. Es ahí en donde tenemos los problemas de la cantidad de gente que está lucrando con las campañas y la cantidad de gente que está obteniendo beneficios colaterales al proceso electoral. Damos una visión global. Estábamos hablando y concretándonos a México, pero una visión global. ¿Cómo está el tema del lavado de dinero? ¿No es un tema nada más de México? No, definitivamente es un tema y un problema internacional, global. El problema que tenemos en la actualidad es que el GAFI, que es el organismo internacional que emite las normas, acaba de cambiar su modelo de revisión y acaba de cambiar, me refiero en el 2012. Ahora lo más importante es el enfoque basado en riesgos. México es uno de los países que cambió su modelo de enfoque basado en riesgos recientemente, una modificación de ley para las instituciones financieras, pero hay otros países que van más atrasados. Te pongo el ejemplo de Panamá. Panamá tradicionalmente ha tenido la imagen de que se trata de un lugar en donde se puede realizar procesos de lavado de dinero. ¿Un paraíso? Sí, aunque realmente no lo es. La verdad es que Panamá, debido a la supervisión del GAFI, ha tenido que modificar sus estructuras internas de supervisión y fortalecer este modelo de prevención de lavado. Entonces, todos los países estamos llegando al mismo estándar, pero hay zonas de protectorados o de zonas de comunidades en donde el propio país tiene la ventana abierta para poder llevar a cabo operaciones. Porque es parte de una estructura. Lo veía, yo no recuerdo si era el caso justamente de Panamá, lo platicábamos con un amigo que también está muy metido en este tipo de cosas. Me decía, en Panamá lo que más hay son bancos y bufetes de abogados. 97 bancos y una cantidad impresionante de bufetes de abogados que se encargan de vender estructuras jurídicas para ocultar el origen del recurso. Entonces, de hecho, nosotros actualmente estamos ayudándole al gobierno de Panamá a implementar el enfoque basado en riesgos. Nuestra organización está ayudando en ese proceso porque necesitamos fortalecer el modelo, no de corrección, de prevención. Ahora, hablamos nada más de Panamá, pero hay todo un sistema de diferentes países que hacen diferentes cosas para esta situación de lavado de dinero. Fíjate que cuando hacemos un ejemplo de esto, cuando hacemos una explicación, decimos que es como el agua. El agua busca la forma más fácil de salir del contenedor que lo pongas, ¿no? Y dependiendo de la presión, busca la salida. Pasa lo mismo con el lavado de dinero. El lavado de dinero va a buscar la salida más fácil. Entonces, si en tu país tienes controles más estrictos y en el de alado no, se da el efecto cucaracha y me voy hacia el país que tenga menos controles. Entonces, ¿cómo te explicas, por ejemplo, que en El Salvador hay un 6% de crecimiento de la economía derivado solamente del tema de inmuebles? De la venta de inmuebles. Solamente en tema de inmuebles. 6% de la economía está creciendo en El Salvador. Pero pues ahí tienes la mara salvatrucha, tráfico de droga. Entonces, tienes que asociar de dónde se está financiando ese crecimiento. Y es ahí en donde hace efecto el tema del lavado. ¿Cómo prevenir que ese recurso de origen ilícito? Porque al final de cuentas ya eres el dueño del hotel, pero es un prestanombre de un lavador, o eres prestanombre de un delincuente. Entonces, ese dinero que ya es ilícito va a terminar fortaleciendo el grupo delictivo. Esa es la labor de los que nos dedicamos a la prevención del lavado, fortalecer estos modelos para evitar que sucedan. Ajá. Y ahora, ¿cuál es el trabajo que se está haciendo para prevenir? Es muy complicado. Te pongo el ejemplo de lo que acaba de pasar en el tema de Banco de México con el tema del SPEI. Déjame hacer una pausa. Vamos a regresar justamente con el tema del SPEI, el más reciente caso en México. Si no es que, y lo mencionábamos muchas veces, el primer caso que conocemos. Vamos a regresar aquí en Expedientes TVC. Yo creo que tú te has dado cuenta que recientemente hay una serie de nuevos lotes de vehículos que tienen, 100 vehículos y que todos llegan al banco diciendo vendí 20 en efectivo. Bueno. Gracias por continuar con nosotros aquí en Meganoticias TVC y en Expedientes TVC. Déjeme, estamos platicando con el doctor Miguel Tenorio de todo el tema de lavado de dinero y antes de irnos a un corte iba a hacer mención del caso SPEI. Si usted acaso no lo recuerda, hace apenas unas semanas, un entramado ahí de delictivo en el que los bancos entre comillas pierden 300 millones de pesos. Miguel, nos ibas a platicar de este tema. Sí, mira, el tema del SPEI es un ejemplo de cómo la gestión del riesgo puede evitar que los eventos sucedan. Es muy importante entender que permanentemente hay ataques hacia el sistema financiero, no solamente en México, a nivel global. Recurrentes. Porque todos estamos migrando hacia la plataforma tecnológica. Ya nuestra vida está en la plataforma tecnológica. Entonces, tendremos que establecer mecanismos adecuados para defendernos de los ataques de los que están robando los recursos mediante el phishing, mediante elementos que ya son muy probados en el mercado. Te mandan un correo diciendo que te ganaste la lotería y te piden que mandes dinero, que mandes tu identificación y después apareces en Sudafide con una cuenta abierta con recursos de procedencia ilícita. Y tú llegas una orden por ti, y te llevan a Estados Unidos y dicen, no, pero es que me robaron la identidad. No, no te la robaron. Tú la proporcionaste. Entonces, hay que tener un poquito de malicia en ese tema. Y en el caso de Spey, lo que pasa es que los bancos tienen mucha solidez en su tema de prevención. El Banco de México ni se diga. Tiene que estar blindado por su papel regulador y de control de las transacciones en México. Pero hay jugadores que no tienen o no entendieron la responsabilidad que es jugar en estas grandes ligas. Estos jugadores son proveedores de tecnología que dejaron algunas ventanas o algunas vulnerabilidades con elementos para que alguien que pudiera encontrarlas se metiera al sistema. ¿Qué están haciendo? Pues robando cantidades de dinero y afectando directamente al banco. Afortunadamente, no están afectando, porque es un modelo que está muy fortalecido, el código de generación de la transferencia contra el receptor de la transferencia. Es decir, no están afectando al usuario del cliente o al cliente del banco. Están afectando al banco por el dinero que tienen que tener como depósito en Banco de México para efectos de compensar las operaciones que tienen durante los días. Este es el efecto del SPEI. Pero en la gestión de riesgo lo que estamos buscando es que no se presente el evento mediante la prevención. En el caso del lavado de dinero es exactamente lo mismo. En el SPEI, 300 millones de pesos para orquestar tanta gente con tantos elementos. Yo creo que estamos... Se oye poquito. Estamos muy prontos para saber realmente el impacto. Hablamos de 5 hasta el 8 de mayo, eventos de ataques directos. Yo creo que han sido un poquito más o que todavía no sabemos de más, pero que la cantidad pudiera tranquilamente multiplicarse por 10. pero al igual que en los eventos de robo nunca se va a saber la realidad y es adecuado que no sepa la realidad porque si damos a conocer cuánto es el monto que realmente sucedió vas a incentivar a que vuelva a suceder. Ahora, ¿quiénes son los que están atacando esto? Son gente que tiene muchas habilidades en temas tecnológicos. La pregunta es ¿será que del otro lado defendiendo las instituciones financieras tenemos gente con esa misma capacidad? Porque ahora los muchachos nacen con un chip. Sí, claro. Nacen con una situación de propensión a los medios que nosotros no teníamos en nuestro medio. Cuando arrancaste con el tema del despej te preguntaba yo ¿qué se está haciendo para prevenir? Es un trabajo no de un país sino de todo el sistema financiero internacional. En este caso ¿qué se está haciendo? Mira, hay un proceso de investigación. En Estados Unidos el propio FBI en el distrito de Manhattan tiene su oficina de control de todas las transferencias internacionales. hay algo que se llama código SWIFT. El código SWIFT es el código que utilizamos para transferencias internacionales de dinero y hay que entender el flujo de recursos como ejemplo del narcotráfico. El dinero se genera en Estados Unidos producto de la venta que llega de la producción en Ecuador, en Venezuela, en Colombia de la droga. El flujo de la droga es del sur al norte y el flujo del dinero es del norte al sur. Entonces lo que tenemos que ver es cómo fluye. A lo mejor el dinero no pasa a la frontera porque los delincuentes ya saben que el cruce de frontera significa que el ESPEI los identifique directamente en el distrito de Manhattan que es en donde se lleva a cabo la investigación de ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacen? Mandan el dinero a la frontera, lo pasan a pie y entonces las empresas de transferencia de recursos en Tijuana vuelven a mandar el dinero hasta Tapachula y en Tapachula vuelven a sacar y lo vuelven a pasar. Entonces, hay muchos entramados reales de cómo se puede llevar a cabo el tránsito de dinero transfronterizo. Todo esto se llama tipologías y lo importante es que las instituciones financieras y todos los jugadores tengamos claro cuáles son estas tipologías para poner controles y evitar que sucedan. Hay muchos controles ya en el sistema financiero pero bueno, la habilidad del crimen organizado de la delincuencia organizada es vulnerar esos controles justamente. Así es, es mediante el ataque constante. Están haciendo una guerra de guerrillas permanentemente para ver dónde está tu vulnerabilidad y al final de cuentas el riesgo es que muevan dinero contigo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es una dividida de diligencia que es el término adecuado en el tema de prevención del lavado para identificar a aquellos agentes que pudieran representar mayor riesgo para ti como institución financiera y ponerles más controles sobre su operación. Entonces, tienes que asignar un nivel de riesgo en función del riesgo hacer un monitoreo de su operación. Entonces, yo soy un empleado puede ser de bajo riesgo pues entonces mi monitoreo va a ser más laxo que si fuera un comerciante de una gasolinera con altos lucros de efectivo en una zona en donde hay mucho huachecol pues obviamente mi riesgo es mucho mayor de que esté haciendo esa operación y habría un control más estricto sobre mi monitoreo. Aunque entre más públicamente exhibible valga el término seas muchas más posibilidades tiene el delincuente de lavar mucha más cantidad de dinero. ¿A qué voy? Ya con esto que me dijiste el riesgo es también para el ciudadano común pero si nos vamos a los más recientes casos como el de Julio Álvarez como el de Rafa Márquez ahí la exposición es mayor. Desde luego porque es gente públicamente expuesta con una fama adecuada. Entonces, ¿quién va a sospechar o quién sospechaba de Rafa Márquez de que pudiera estar siendo o siendo utilizado? Porque aquí el término yo creo que debe ser utilizado. No que él hubiera hecho algo indebido sino que su imagen pública fue utilizada por un grupo delictivo para introducir recursos de procedencia ilícita en una operación lícita. Es lo que tenía una fundación dedicada al deporte que recibía donativos bueno, él confió participó desafortunadamente la gente que estaba a cargo de la administración de esta empresa esta fundación o esta sin fines de lucro utilizó los recursos posteriormente para regresarlos al grupo delictivo mediante obra mediante contratos legales. Entonces, este uso indebido de estructuras financieras es lo que expuso a Rafa Márquez porque él no hizo una investigación realmente cuál es una responsabilidad en materia de lavado de dinero y hay una ley específicamente en México que malamente se conoce como la ley lavado de dinero. Así es. Esta ley te obliga inclusive a prohibir operaciones en efectivo por la venta de tu vehículo o la venta de tu casa por arriba de determinado monto pero eso la gente no lo sabe entonces llega alguien y te dice te compro tu casa te lo vale dos millones de pesos te lo doy en efectivo y te sacan los fajos de billetes y a ver qué dices entonces dice sí y entonces van con el notario y al notario le llevan un cheque claro diciéndole que pagaron un efectivo y ese cheque saliendo ahí lo rompen y nunca lo cobran ¿me explico? hay todavía muchos mecanismos que fortalecer en la estructura legal de operación pero nuestro problema si me permites nuestro principal problema es que en la evaluación nacional de riesgos que hizo el gobierno federal en el 2016 establece cuáles son los puntos más vulnerables de la economía lavado de dinero y estos puntos son en orden de importancia compra y venta de vehículos nuevos usados préstamos mutuos contratos de mutuo préstamos fuera de la economía formal terceros bienes inmuebles esos son los tres principales elementos en donde los grupos delictivos tradicionalmente hacen lavado de dinero yo creo que tú te vas a dar cuenta que recientemente hay una serie de nuevos lotes de vehículos que tienen 100 vehículos y que todos llegan al banco diciendo vendí 20 en efectivo bueno habrá que hacer una investigación realmente no estoy diciendo que todos lo hagan pero estoy diciendo que de acuerdo a la propia ley que el gobierno establece ese mecanismo es utilizado o es abusado por los grupos delictivos para lavado y ahí es donde debería de entrar un control estricto decir a ver no hay operaciones más que vía una transferencia electrónica pago con cheque cero cero efectivo es correcto pero también hay que entender que dentro de esa propia evaluación nacional de riesgos establece que la informalidad en México es un tema importante y que tenemos el 50% de la economía en este modelo es como pedirle al 50% de la economía que todas sus transacciones hagan mediante medios electrónicos ese es un problema operativo real del país eso es a lo que nos enfrentamos entonces como establecer mecanismos para fortalecer por un lado la campaña de prevención del lavado y por otro pues entender la realidad algo que en este mismo modelo de evaluación que hizo el gobierno federal en el 2016 habla de un tema que habla de percepción de la corrupción y el problema no es la percepción de la corrupción el problema es la corrupción pero si nosotros le llamamos al problema percepción lo que vamos a tratar de cambiar es la percepción cuando nuestro problema es la corrupción y otro tema reconoce tácitamente el problema que tenemos en la impartición de justicia porque mira los bancos claro pueden estar haciendo los mejores esfuerzos dedicarle miles de millones de pesos en fortalecer los modelos de defensa inteligencia artificial vamos pueden hacer su mejor esfuerzo porque además ellos pierden el negocio si no lo hacen pero el otro lado la procuración de justicia en donde a un juez con un millón de pesos lo compras o lo obligas muchas veces la frase es o dinero o plata o plomo así es hay que entender también ese contexto entonces estamos ante poder económico muy sólido que puede inclusive corromper elementos de juzgado nada más como un dato y esto es un dato público en el 2011 hubo 11 casos de sentencia en México por lavado de activos 11 en un país de 120 millones nada ¿cuántos hay ahora? ese es el tema el tema es también procuración de justicia inmunidad antes de te voy a hacer esa pregunta pero antes de eso yo te pregunto hablaste del tema de compra de autos usados o nuevos que para mi gusto es de lo más común o las casas ¿hay vendedores o compradores de buena fe en la ley y están inscritos? porque por ejemplo podríamos hablar del caso de Julián o de Rafa Márquez o el mismo caso de Ricardo Anaya con este tema de la bodega en Querétaro ¿no? correcto ¿es de buena fe? sí es de buena fe aquí el tema es que tienes que demostrar tú que es de buena fe y que el bien que estás vendiendo es de buena fe o si compraste que tú compraste de buena fe y que no había forma como supieras en ese momento que ese recurso proviene de actividad ilícita y aquí déjame ser muy puntual en el tema hay un término en el modelo de prevención de lavado de dinero que es ceguera intencional la ceguera intencional lo dice todo es no ver intencionalmente un hecho o algo que es evidente que ahí está entonces oye es que no sabía no no a ver tú debiste haberte documentado informado si ibas a firmar un acta constitutiva de una empresa de sin fines de lucro bueno una ONG vamos a ver fíjate que a ver déjame decir esto rápidamente creo que cualquiera de nosotros que nos están viendo incluyéndome por supuesto te presentan un contrato de tres cuatro hojas las más chiquitos con unas letras así de este tamaño lo ves y dices no sabes que lo afirmas si lo acepto es correcto entonces este es complicado complicado pero en el caso por ejemplo de estos personajes debes de tener un equipo que se dedica a la administración de tus bienes y que se debe debe estar atento a lo que firmas aunque fíjate que la vulnerabilidad de ellos tres específicamente es precisamente que son personas públicamente expuestas es decir que son gente conocida por el público y que pues en el caso que lo quieras atacar les vas a pegar donde más le duele hay que recordar los casos de Juan Gabriel cuando el SAT no tenía eficacia al momento de recaudar impuesto a quien agarraban a un líder de opinión si claro bueno a quien le toque este año a quien le toque como vamos a hacer porque estaba a quien se va a atender vamos a ver cumple si te encuentras con Lolita y con Dolores ese es el efecto también entonces también muchos elementos pudieran ser hasta mediáticos con la intención de presionar a que realmente le demos cumplimiento a las disposiciones legales que están en México ok rápidamente como estamos en México hay números hay la evaluación nacional del riesgo y hay una evaluación que acaba de realizar el GAFI que nos acaba de entregar el dictamen apenas en el mes de febrero de este año en donde nos dice a ver en el tema legal bancario estás bien pero en procuración de justicia mi hermano hay todo que hacer esa es la conclusión de la evaluación en esto hay lista negra si hay lista negra México afortunadamente pertenece mira te voy a decir cuál es el papel de México en este orquesta mundial en materia de prevención del lavado de dinero México es la economía 14 no puede ser un país que esté alejado de la realidad México por el poder económico que tiene en América Latina la segunda economía más importante después de Brasil pues obviamente participa en el GAFI LAT que es el grupo de acción financiera de Latinoamérica pero también participa en otros grupos como patrocinador como elemento entonces es un agente activo en esta comparsa internacional en materia de prevención del lavado y lo más importante México tiene voluntad de cumplir el problema es nuestro entorno interno y externo que no nos ha dejado avanzar con la voluntad que quisieran los jugadores y hay temas políticos también en algunos en algunos elementos el uso faccioso de la información por parte de algunas partes de las autoridades pues también habría que entender las filtraciones y todo esto que sucede y bueno es algo que no solamente en México pasa pasa en todo el mundo rápidamente te decía yo lista negra la lista negra habla de países países también lista de personas en México se publica una lista negra de personas es una personas bloqueadas que de acuerdo a un proceso que la propia Secretaría de Hacienda de Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera emite esta lista de personas bloqueadas son normalmente gentes internacionales involucradas en procesos de financiamiento del terrorismo de acusaciones formales probablemente Chapo Guzmán alguien de este tenor está en esa lista de personas bloqueadas en donde es la muerte civil esta frase es de una doctora Angélica que en un curso nos decía bueno es que está en la lista de personas bloqueadas es tu muerte civil porque ya no puedes tener cuentas en ninguna institución financiera no puedes operar más que en efectivo no puedes hacer nada nadie puede hacer nada contigo un poco lo que le pasaba a Rafa Márquez un poco que ya va liberándolo pero bueno ¿hay futuro? mucho que hacer yo creo que el futuro está en el precepto de que solamente puedes corregir aquello que identifiques como tu área de oportunidad un alcohólico no deja de serlo hasta que lo reconoce pero pensar que estamos bien sería como cerrar los ojos a la realidad tendríamos que esforzarnos realmente a hacer un buen diagnóstico para tomar las medidas adecuadas y cumplir con este compromiso que tenemos como mexicanos de tener unas mejores condiciones de operación para nosotros y para nuestros hijos Miguel te agradezco enorme estos minutos para Expedientes TVC muchísimas gracias un placer estar aquí el doctor Miguel Tenorio especialista en prevención de lavado de dinero es correcto si porque si tuve especialista en lavado de dinero hubiera hecho el comentario inmediatamente hasta la próxima muchas gracias gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina